San Mateo 4 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tira de abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, Todo esto te daré, si posprado me adoras. Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a él servirás. El diablo entonces le dejó, Y he aquí vinieron ángeles, y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Sabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeciba. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decapolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Padre nuestro, tú que estás, en los que aman la verdad, Haz que el reino que por ti se dio, llegue pronto a nuestro corazón, Que el amor, que tu hijo, nos dejó, ese amor, reine ya en nosotros. Gracias por ver el video. En el pan de la unidad, Cristo danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal, Si olvidamos el de los demás, no permitas, que caigamos, en tentación, oh Señor, y ten piedad, del mundo.